Hola, en este tutorial te voy a enseñar a hacer estas dos tarjetas con elementos movibles súper sencillas de hacer y muy baratas, en realidad las puedes hacer con cosas que ya tienes en tu casa. Así que vamos a empezar con el tutorial. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestras tarjetas es cartón delgado, puede ser de alguna caja de cereal o de galletas, pegamento blanco, pincel, tijeras, cúter, una moneda pequeña, papel decorado que puedes hacer tú mismo o tú misma, de hecho tengo un tutorial con varias ideas y puedes verlo dando clic aquí o buscando el link en la cajita de información del video. Colores, lápiz y regla y una de estas cintas que tienen volumen para poder pegar nuestras piezas, pero si no la tienes no te preocupes, yo te voy a dar varias opciones conforme vayamos armando la tarjeta. Con ayuda de nuestra regla vamos a marcar y a cortar dos rectángulos, pueden ser de las medidas que tú prefieras, pero los que yo estoy haciendo son de 20 centímetros de largo por 10 de ancho. Ya que tenemos ambos rectángulos iguales, vamos a tomar uno y vamos a marcar un círculo justo como yo lo estoy haciendo. Puedes hacerlo con compás, el que yo estoy haciendo mide unos 6 centímetros de diámetro. Y lo vamos a cortar con nuestro cúter. Ahora vamos a quitarle un centímetro más o menos para que nos quede un círculo más pequeñito. Tú puedes volverlo a marcar en el cartón o algo así, yo la verdad lo voy a hacer así porque me he hecho que estar midiendo, pero tú puedes hacerlo como te sientas más seguro de que va a quedar bien. Ya que hayamos terminado de recortar, nos va a quedar esto. Son dos rectángulos de cartón de las mismas medidas y un circulito pequeño que cabe dentro del hueco que nos quedó en este cartón. Ahora vamos a forrarlos con nuestro papel de carajo. Forrarlos es súper súper fácil. Vas a tomar tu pieza de cartón y le vas a poner pegamento. El que yo estoy usando es un poquito diluido con agua para que sea más fácil extenderlo por toda la superficie y no gastemos tanto resistor. Puedes elegir el papel que tú prefieras, pero esta pieza que no tiene el huequito del circulito, la voy a forrar solamente con hojas blancas, que yo creo que todos tenemos en nuestra casa. Y ya que tenga pegamento, la colocas sobre la hoja de papel y presionas, puedes poner algo pesado encima. Ya que esté seco nuestro pegamento, lo que vamos a hacer es cortar con mucho cuidado todo el borde del papel para que solo quede nuestra pieza. Lo mismo vamos a hacer con la pieza del huequito, solo que esta por el frente sí la vamos a forrar con papel decorado. Y ahorita por atrás la vamos a forrar con blanco. Tú puedes elegir la combinación de colores que prefieras, pero como esta pieza va sobre esta, la verdad no le veo mucho caso ponerle algo lindo en la parte de atrás. Y con el circulito vamos a hacer lo mismo, utilizando el mismo sobrante que nos quedó de esta pieza. Ya que nuestras dos piezas están súper bien forradas, ahora vamos a pegar una sobre otra, con ayuda de nuestra cinta con volumen. Y si tú no tienes esta cinta, hay muchísimas cosas que puedes usar para reemplazarla. Puedes cortar un cartón grueso, de esos que utilizan para cajas, y ponerlo de la manera que yo lo estoy haciendo con la cinta, en cuadritos o en circulitos, con ayuda de pegamento blanco, aunque ahí sí asegúrate de dejarlo secar súper súper bien. Puedes también utilizar foamy y cinta doble cara para hacer tu propia cinta con volumen. O también puedes utilizar silicón caliente, poniendo puntitos y dejándolo secar para después volver a poner y pegarlos. Quita los protectores de la cinta, y ahora sí vamos a pegar uno sobre otro, asegurándonos de que mone súper bien. Asegúrate de que tu cinta no llegue muy cerca del círculo que cortamos, si no, no se va a poder hacer el efecto que queremos en esta tarjeta. Ya que tengo todas mis piezas en cartón más resistentes, pues entonces ya vamos a terminar de armar. Y mi santa lo voy a pegar igual utilizando mi cinta con volumen, para que resalte más en la tarjeta. Y ahora vamos a pegar el elemento movible que va a ser el regalito. Voy a utilizar mi cinta. Como te dije antes, tú puedes utilizar cartón grueso, silicón caliente. Puedes hacer tu propia cinta utilizando cinta doble cara y foamy, que es básicamente lo que esta cinta es. Y voy a cortar un circulito chiquitito, que quepa en medio de mi moneda, para pegarle el regalito. Y ahora voy a pegar mi regalito sobre la moneda. Justo así, presiono súper súper bien. Y voy a meter mi moneda en este espacio. Y ahora sí hay que pegar este círculo. Para pegar el círculo igual voy a volver a utilizar la cinta, pero solo voy a poner un cuadrito en el centro. Para que a la hora de que esto quiera girar, no voy a chocar con la cinta del círculo y se atore. La verdad es que esta idea me encantó y al final me decidí por ponerle otro regalito, porque creí que se veía un poquito vacío. Y puedes ponerle todo lo que quieras. O sea, puedes ponerle varias cosas. Mientras se puedan mover, pues va a quedar perfecto. Para la segunda idea vamos a necesitar lo mismo que para la primera, solo que esta vez las medidas que voy a utilizar son dos rectángulos. Uno de 12 centímetros por 10 centímetros y otro de 11 por 9. Voy a tomar el rectángulo más pequeño y le voy a hacer un canal en la parte superior. Yo aquí ya adorné, ya forré todos mis cuadritos, como te lo mostré exactamente en la tarjeta anterior. Para hacer este canalito lo que voy a hacer es dejar un centímetro de distancia de las orillas y el ancho de este es como de 8 milímetros. Depende del tamaño de moneda que vayas a usar. Si tu tarjeta es más grande, pues puedes hacer un canalito más grande y utilizar una moneda más grande que la que yo estoy usando. Ahora igual vamos a colocar cinta en la parte más pequeña y nos vamos a asegurar de que no esté muy cerca de nuestro canalito. Y lo vamos a pegar, centrándolo en el rectángulo más grande y presionando súper bien. Ahora vamos a meter por debajo nuestra moneda, tratando de que quede en medio del canalito. Y vamos a poner un trocito de cinta en medio de la moneda. Lo presionamos y le quitamos la protección para pegar la pieza movible que va a ir en esta parte. Yo elegí un letrerito que diga Feliz Navidad. Lo pones y presionas. Y ahora ya se puede mover de lado a lado. Recuerda que la decoración depende de ti y puedes poner los elementos que prefieras en tus tarjetas. Si te gustó el tutorial regálame un like y suscríbete en el botoncito de abajo para no perderte ninguno de los tutoriales navideños que vienen.